Bienvenidos de nuevo a mi canal, lo prometido deuda, hoy vamos a grabar el primer carrito este MERS que vamos a sacar a las calles es el que vamos a grabar hoy nitro pues ya se van imaginando más o menos lo que jala esta chingadera trae sus llantas de goma, semi gomas que andan ranas, aquí está mi compa ranas me va a hacer el paro, el rollo cambian las llantas, las vamos a poner las gomas porque estas llantas nada más no se va como mantequilla vamos a poner las gomas ahorita y pues vengan para acá para que vean lo que traemos acá tenemos el tanque del nitro traemos este tanquecito este tanquecito aquí se le pone se le pone hielo y este lo que hace que lo frío se va para el super cargado para que no se caliente y se mantenga frío hay que echarle aquí unas 3 bolsas de hielo adentro para que no se esté calentando a la hora de correrlo entonces pues aquí está se los muestro rápidamente vamos a verlo por dentro normalmente este carro lo traemos con unos asientos parco, de hecho en mi primer video ahí se alcanza a ver los asientos que trae nomás que ahorita lo traemos en la calle y vamos a ponerle estos asientos vamos a meter con estos asientos y vamos a conocerlo por dentro esta mira el botón para el nitro esta y vamos a ver acá adentro que rollo miren 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 nomás que más malo que tenemos aquí para el nitro para armar el nitro para calentarlo para purgarlo y este botoncito le pica esto aquí y ya no ocupas ir allá atrás a abrirle al tanque y pues vamos a poner bueno gente aquí andamos batallando con la pinche batería se descargó y ahorita en lo que la cargamos poquito nomás para que prenda miren venga me voy a mostrar el carrito que que vamos a tener próximamente en la calle escalándolo ahí para que vayan bien salgo bien 4x4 con tus gomas miren nomás ahí está tubadito pues ahí está para que estén pendientes suscríbanse pues bueno parece que ya agarró poquita pila esta madre vamos a darle a prenderla a ver qué rollo es un 2010 Cadillac V Super Charge Nitro listo para que se vea un buen chingazo laura es como un picante en el aire a ver qué es un picante ¡Muy bien! Vamos a ver lo que es bueno, mira. ¿Qué? ¿Qué es la patria? No sé qué le va a dar miedo a esterilizarlo, pero yo le voy a dar miedo. No, la gente es como volteira. No sé qué le va a dar miedo a esterilizarlo. Ahora vamos a usar los pizones a más. A ver cómo cala. Vamos a ir con las torres. Que te quedó en un policía. Que venga la placa. Que venga la placa. Que venga la placa. Que venga la placa. Entonces, ¿qué es Ronald? ¿Ya te cagaste o qué? Un poquito nomás. Písale, tú písale. No pasa de que vas a salir. Mi compa René. No pasa de que mañana. Se han cagado bien. Ya andamos en el asiento. ¿Qué pasa que le puedes dar uno? Si no, no. No pasa de que no. No pasa de que no se vea. Por favor, la cosa está no. Este aparato lo anda que ahora duro. No tengo que ir afuera. Trae el diablo. ¿Y conoces al diablo? Pues no, ni quiero conocerlo. Está aquí desde arriba de él. No lo quiero conocer, pero bueno. Vamos a ir a los piques Así que esperen el nuevo video Aquí va a ser lo bueno Fin de semana Copa Martín Ya no está en un escándalo No está en un escándalo El tráfico está de la chingada No podemos calarlo bien Pero aquí mi copa güero se la está rifando No está en un escándalo 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 Oye cabrón Me quiero estar como los talibanes a la verga Pues oye Que mantenga el gobierno Está bueno Está bueno Está bueno Finche gobierno sin culero No está en un escándalo Cuando quieran venir a Tijuana a comer unos tacos Vengan aquí al Poblano Aquí están bien buenos Yo les voy a mostrar qué rayos Aquí estamos en el Poblano Aquí en Tijuana Cuando quieran comer tacos buenos Aquí en Tijuana Aquí llegan al Poblano Vamos a visitar los caminados Y ahora vamos Gracias Hola 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 Mi gente El Poblano Los tacos más buenos de Tijuana Aquí están Aquí están Aquí en Tijuana Tengo unas cuantas personas Tengo unas cuantas personas Tengo unas cuantas personas Tengo que vender mis animales Más que regresar Pues aquí ya vamos saliendo de los tacos Ya comimos a gusto No traigo cilantro Ya comimos aquí a toda madre Ya saben el Poblano Tijuana Y pues con esto ya vamos a despedir el video Espero que les haya gustado Y nomás una probadita Al rato vamos a ir a los arrancones Así ahorita nomás para que vean el carro Como sale y eso Y pues vamos a tener más carros Más chingones todavía Así es que Suscríbanse al canal Si no están suscritos Los nuevos Suscríbanse Y activen la campanita Y compartan Ahí estamos Ahí estamos Rana Ahí estamos Pendiente de ir para otro video Ahí nos guachamos Saludos gente Saludos Saludos